Música 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 Que onda amigos de Youtube como estan Otros amigos de nuestro rostro En nuestro tutorial Esta vez es un pedido Como poner un banner En nuestros videos Música Música Esto banner viene siendo Música Lo que esta saliendo Ahora en mi pantalla Es un banner Cómo hacerlo Lo voy a hacer en After Effects Lo tengo abierto Música Para los que no tienen After Effects Les voy a dejar El link de un video Donde viene bien explicado Música 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 de los tutoriales supongo que esto es un tipo photoshop les dejare en la descripcion del video el link bueno lo último que vamos a hacer les dejare un pcd con una manera asi que pueden editar ustedes y una vez que lo hayan hecho lo guarden como png guarden como png en su after effects voy a poner composicion ponen el tamaño de su pantalla de ancho y de altura duracion no se voy a poner 6 segundos bueno 8 segundos aceptar para que se ponga asi transparente lo podemos hacer es darle click aqui en este cuadrito para que se ponga transparente vamos a ir archivo importar importar archivo importar la encuentro la busco la busco ok la tengo esta ok entonces tenemos ese archivo importar importar archivo y la que hayamos hecho la arrastramos a nuestra línea de templo y aqui le podemos cambiar el tamaño y moverla por ejemplo asi una vez hecho esto vamos a dar aqui esa flechita transformar posición y damos click en el relojito le podemos poner esto arrastramos hacia fuera perdon era damos click en el shift y le arrastramos ok ahora ponemos al segundo 3 click en el shift y arrastramos solo que se nos aparezca por ejemplo aqui soltamos y vamos al segundo 6 vamos a posicionar clic derecho editar un valor y aceptar ok vamos a la en la ultimo ee click masif y la sacamos ok y le vamos a su principio y le damos play a nuestro ehh le damos play y le damos que aqui me quedo choco pero ustedes la pondran derecha va y le damos que le damos que y le damos que le damos que ya saben y le damos que la composicion añadir a cola de procesamiento aquí configuración y así y lo dejamos y la segunda Aquí lo importante, canales, vamos a poner RGB más alfa Y así lo dejamos, aceptar Y la salida, ponemos donde queremos que se lo guarde Por ejemplo, escritorio, podemos guardar Y procesar Mientras procesa, voy a poner pausa el video Ok, ok, ya ha terminado Este lo pueden usar para sus videos En el próximo video tutorial, les mostraré como ponerlo en sus videos Y ahorita, es como hacer un banner Lo pueden hacer como ustedes quieran Por ejemplo, aquí se ve gris, pero ya si lo ponen en un video Se verá transparente y nada más se verá esto Bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Les pongo un link del video para descargarse After Effects Que no lo tengan Y pues bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Y pues nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós